Música Todo lo que pasa contigo es que no me hagas contigo Y es sin tierra, vacilón Para poderte decir que invita que si solo me voy a disfrutar contigo de un rato Y si tú ves que te gusta la cosa conmigo En la noche ganó mi compañero que está El compañero ya me asegura que puedes ir a ahogar Música 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 ¡Gracias!